Si eres de los que piensan que la familia es importante y que se debe apoyar la maternidad como principio fundamental de supervivencia de la sociedad. Si eres de los que piensan que no es lo mismo el matrimonio entre un hombre y una mujer que otro tipo de uniones. Si eres de los que piensan que no existe el derecho a matar y que debe prevalecer el derecho a vivir. Si eres de los que piensan que los padres tienen el derecho a educar libremente a sus hijos al margen del adoctrinamiento del Estado. Si eres de los que piensan que todos han de respetar la libertad religiosa. Elige la familia, elige la vida, elige la libertad. Porque el Congreso Mundial de Familias reunirá a los mejores líderes, expertos y activistas pro familia de los cinco continentes. Vente al VI Congreso Mundial de las Familias. Te esperamos en Madrid del 25 al 27 de mayo.